Una historia de amor en mayúsculas, nada de sexo, puro ideal, amor bonito. Vamos, hombre, Rodrigo, pero si eso ya no existe. Vaya cara que traes. Va. La que tengo, hasta que estabilice mi vida afectiva y económica, por supuesto. ¿Puedes dejar de hacer el payaso? Ya me gustaría darle mate en dos jugadas a uno que yo sé. No tienes nada que decir. ¡Sara, joder! ¿Dónde vas? No seas cruel. Dale un beso a tu padre. Eres el único que me tiene. Quiero verte de eso. Su prensa, señor. Creo que estoy ante un amigo. Sara, ¿no es muy temprano para discutir? No, ni la sueñas. No, ni se te ocurra. Adiós. De tu ex mujer. ¿De Sara? Sara soy yo. Te ha salido mal, lo siento. Yo no tengo la culpa de que solo te relaciones con neuróticas. A lo mejor todo es tan fácil como... Tan fácil como aprender a comer solo. ¿Estás solo? ¿Estás solo? ¿Estás solo? ¿Estás конечно? Ajá. No lo sé. No lo sé. No me lo sé no lo sé. No soy hombre que estoy sintetizando.